Llamo al 911 para ver si me responde Porque ahorita no dolió por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido los mensajes que le envío Y ya no quiere hablar del tema y es el problema ¿Por qué no la olvido? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas?